Atacaron con piedras y palos un grupo de vándalos autodenominados hinchas de la U. Atacaron al menos ocho vehículos en las inmediaciones del Estadio Monumental. Las unidades terminaron con parabrisas y ventanas destrozadas. Como se aprecia en las imágenes de las cámaras de seguridad, estos presuntos hinchas atacaron los autos estacionados en la avenida Punta Sal. Así es como han terminado los vehículos de los vecinos del pasaje por Uchuca, en las inmediaciones del Estadio Monumental. Momentos antes habían ingresado el pasaje por Uchuca y dañaron motos estacionadas en la calle. Han venido unos barristas de la U, han venido a reventarnos los carros, han venido a vendrindarnos, han querido reventar nuestra reja, han venido con armas. Ya no es la primera vez, el partido es el día de hoy a las ocho de la noche. Han venido dos y media de la madrugada a molestarnos. ¡Ahora mira eso! ¡Ay, muere santísima! ¡Mira cómo le tiran bailando a la moto! En estas imágenes registradas en enero de este año, se ve como queman una moto al interior del pasaje, y se aprecian otras tiradas a lo largo de la calle. Según los vecinos, estos hechos de violencia, de los que son víctimas constante, ocurren antes de un clásico u otros encuentros deportivos que se disputan en el Monumental. Ellos vienen armados, han venido con palos. O sea, la otra vez también hubo un partido, el domingo, entró un hincha de la U, entró con un cuchillo amenazándonos hasta la parte del medio. Estos residentes, ubicados a pocos metros del estadio de Universitario de Deportes, exigen a los administradores del recinto deportivo tomar medidas. Asimismo, piden resguardo policial antes que ocurra una tragedia. Claro que sí se condena, ¿no? Estos ataques, estos hechos por parte de estos desadaptados, vándalos en todo caso. Estamos hablando de pseudos, hinchas, ¿no? Porque no son acciones que se enmarquen dentro de una fiesta deportiva. Vamos con mayor información a esta hora de la mañana, a las inmediaciones del Estadio Monumental, en ATE, con nuestro compañero Aldo Llanos. Aldo. ¿Cómo están, compañeras? El saludo a esta hora del día para ustedes y los televidentes de TV Perú Noticias. Efectivamente, como se ha podido conocer a través de la nota informativa, vamos a dar cuenta de los destrozos que aquí se ocasionaron, producto de estos vándalos, ¿no? Estos pseudos, hinchas, que se acercaron en esta zona. Nos encontramos en la avenida Punta Sal, ¿no? En el distrito de ATE y, pues, realizaron destrozos finalmente de parabrisas de vehículos, de, en este caso, ventanas de este edificio, como de otras viviendas aledañas, ¿no? Se desconoce de alguna manera cuál sería el motivo que llevó a estas personas que se acercaron hasta este punto para realizar estos destrozos y, pues, que causaron de alguna manera zozobra durante la madrugada de hoy entre los vecinos de esta zona. Acabe de resaltar que no es la primera vez, según hemos podido conocer, que ocurren este tipo de hechos en este pasaje que vemos en imágenes con una reja negra y hay que resaltar que esta reja ha sido colocada por la municipalidad debido a estos constantes peligros, ¿no?, que viven los vecinos de esta zona del distrito de ATE. Aquí podemos ver todavía que se quedan los restos de los parabrisas que han sido destrozados, de los vehículos que estaban estacionados aquí en horas de la madrugada y, pues, estas personas, vándalos, han llegado con palos, piedras y realizaron los destrozos, ¿no?, que se pueden ver en imágenes. Y para conocer un poco más acerca de esta situación, compañeras, me encuentro a esta hora con el general Javier Ábalos, el exgerente de Seguridad Ciudadana de ATE, quien nos va a comentar un poco acerca de qué situación o cómo se le origina este ataque en esta hora de la madrugada. Y, por favor, coméntenos las acciones que está tomando la municipalidad también. Sí, buenos días. Se han producido hoy día aproximadamente 2 de la mañana actos vandálicos en el pasaje Puruchuco, lo que ha ocasionado, pues, destrozos, rotulos de lunas a más de 6 vehículos, lunas de las viviendas, y también han dañado una serie de motos que estaban estacionados en el pasaje Puruchuca. Pese a que tienen rejas y tienen medidas de seguridad, pues, han aprovechado que estaba abierta la puerta peatonal y aproximadamente 2 de la madrugada han entrado un aproximado de 10 a más vándalos. Ellos han logrado ingresar finalmente este pasado. ¿Por qué? Porque estaba, desgraciadamente, la puerta de peatonal estaba abierta a esta hora, no es lo que ha ocasionado que ingresen, y también en el exterior de esta zona. ¿Por qué? Porque acá hay barristas, también viven barristas, de la alianza. Entonces, buscan enfrentamiento, siempre buscan enfrentamiento. Han creado zozobra, pero eso es una nueva modalidad, porque ustedes también pueden ver que lo hacen en Chorrillos, lo hacen en el centro de Lima, en diferentes distritos, para crear alboroto. Un evento, una fiesta deportiva, una de las principales fiestas deportivas, que es el Clásico, se ve empañado por estas acciones. Nosotros, como municipalidad, inmediatamente hemos venido, también en conjunto con la policía, y hemos tomado acciones para poder identificar, tenemos las placas de los dos vehículos. Justamente lo que le quería consultar, ¿ya se tendrían identificadas estas personas, los vehículos? ¿Se está colaborando con estas imágenes con la policía? Tenemos claramente identificados los dos vehículos, las placas de los dos vehículos, tenemos identificadas las caras de las personas. Es por eso, es por eso que se le pide a los órganos jurisdiccionales que con estas evidencias que se les está entregando, tomen las acciones drásticas. No puede ser que cada vez que haya un partido de fútbol, estemos escondidos como vecinos, esperando las peores cosas. Correcto, muy bien, compañeras. Como vemos en imágenes, por ejemplo, este vehículo, ¿no? También ha sido vandalizado, se le tiró piedras con palos también, las lunas fueron rotas, ¿no? Y si continuamos el recorrido, a mi mano izquierda, se ven incluso las motocicletas que se estacionan en este pasaje, que también han sido afectadas por este ataque, ¿no? De estos presuntos hinchas que llegaron hasta este lugar para realizar estos desmanes, ¿no? Atacaron con piedras, con palos, incluso algunas ventanas también de la zona exterior, fueron, se vieron afectadas, ¿no? Precisamente por este ataque de estos vándalos, compañeras. Sí, Aldo, de repente para poder tener esta precisión, ¿cuál es la coordinación que se está teniendo con la Policía Nacional, no? Para poder potenciar o reforzar el trabajo que ya viene desarrollando el serenazgo de ATE. ¿Puedo realizar el trabajo que ya viene desarrollando el serenazgo de ATE? Sí, precisamente en unos instantes se va a desarrollar una actividad de la municipalidad donde se va a presentar el resguardo, ¿correcto, señor? Sí, nosotros como por disposición del alcalde y por ley apoyamos a nuestra Policía Nacional en todas esas actividades, estamos poniendo todos los vehículos y toda la parte logística, estamos empleando, justo ayer hemos recibido 30 motos lineales más, entonces tenemos cámaras de videovigilancia, una buena central que nos ayuda a identificar, como es este caso, están plenamente identificadas estas personas y todo lo que requieran grúas, personal de transporte, personal de fiscalización, todo el apoyo que requiera nuestra policía, otorgamos. Correcto, muy bien, compañera. Es, bueno, la información que tiene el gerente de seguridad ciudadana a esta hora de la mañana, como reitero, se va a desarrollar frente al Estadio Monumental, una actividad donde el distrito, la Municipalidad de ATE, en conjunto con la Policía Nacional, van a presentar el plan de seguridad que tienen en el marco de este partido, este clásico de fútbol que se va a desarrollar el día de hoy al promediar las 8 y 30 de la noche, precisamente en el Estadio Monumental, muy cerca a esta zona. Compañeras. Vamos a estar muy atentos, entonces, Aldo, con todas estas medidas de seguridad que disponga la Policía Nacional, en coordinación también con el gobierno local. Muchísimas gracias por esta información.